Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video más de Maestra de Letras Mi nombre es Diana y en esta ocasión les traigo la reseña de un libro que estuve leyendo ciertamente y que me causó pues muchas emociones entonces se los quería venir a compartir y es uno de mis autores favoritos que pues más que favoritos, yo diría que tengo una relación amor-odio con este autor y le estoy hablando de nada más y nada menos que de El soldado de porcelana de Mathias Massieu que este es el nuevo libro de este autor francés que siempre hablo de él en el canal, siempre ando recomendando sus libros pero les digo que tengo su relación amor-odio con él porque pues en muchas de sus novelas nos pintan personajes maravillosos que te enamoras de ellos, te encariñas con ellos y no siempre el final es feliz yo creo que a los franceses es algo que les gusta mucho los finales trágicos que te desgarran el corazón entonces esta novela ciertamente como les digo me movió muchas cosas entonces pues vamos a platicar un poquito de ella y de que va pues nos cuenta acerca de este Minou que es un niño que su papá decide mandarlo a una granja en Alemania pues para alejarlo de la Segunda Guerra Mundial esta historia comienza si no mal recuerdo en el año de 1944 el 4 de junio que es esta fecha importante de la guerra entonces pues su papá literal se lleva a Minou a una granja para que pues él este se vaya de todo el caos que ahorita está surgiendo en Francia por la guerra, van en el trayecto y va escondido en un transportador de paja entonces su papá literal le dice que no te muevas, no hagas ruido o sea prácticamente no respires porque si no los alemanes podrían encontrarlos y matarlos entonces ya después del trayecto que el pobrecito niña aguantó 4 horas adentro del campo de la carreta de Eno pues ya llegan aquí a la granja donde está su tía y su tío entonces ellos ahí ya su papá le da una cajita con recuerdos de su mamá porque desafortunadamente la mamá de Minou falleció cuando estaba dando a luz a su hermanita entonces esto es con lo que tanto el papá como Minou están lidiando con la muerte de su esposa y de su madre así que ya pues el papá lo deja, le dice que va a volver por él y pues es cuando Minou se queda en la granja y pues comienza a descubrir muchos secretos en la granja sino que no solamente él se está quedando ahí sino que hay una persona que está escondida dentro de esta granja que es una judía que pues era la mejor amiga de la mamá de Minou entonces ahí es cuando el niño pues tiene una relación con esta señora que le va platicando cómo era su mamá cómo era cuando era joven, antes de conocer a su padre cómo conoce a su padre o no o sea, él comienza a conocer más a su mamá a través de esta persona que está escondida y pues ciertamente se los dejo hasta aquí porque no quiero estar muy a fondo con esta historia porque creo que es mejor que lean este tipo de historias ciertamente me mueve muchas cosas porque la forma en la que Minou va contando cómo es su vida en la granja te conmueve mucho porque es desde la perspectiva de un niño dado de unos 10 años entonces él te va diciendo que es un día más escondiéndonos de los monstruos este, ni tío hace tantas cosas o sea, ves la guerra a través de los ojos de un niño y es algo que te mueve mucho lo que a mí más me movió ciertamente fue que este libro es una novela que está basado en el testimonio vivo del papá del autor o sea, del papá de Matías Masiu porque él literal le pidió que le platicara su historia este, y pues ahí el autor este, literal con todo lo que su papá le iba contando pues él fue escribiendo esta novela inclusive este, ya al final del libro pues el autor le hace una, una pequeña carta de que pues gracias por compartirle su historia que, que ojalá no se sienta mal por cómo reflejó la historia a través de sus ojos y yo siento que, que esa es una de las cosas más difíciles de escribir que tú como hijo escribas algo desde la perspectiva de tu papá o de tu mamá y eso es algo que a mí me movió mucho sobre todo porque aquí el autor reflejó cuánto amaba a su papá y eso es algo que a mí pues sí me pega bastante entonces este, se las recomiendo bastante si les gusta este tipo de historias es sumamente cortito, no se lleva mucho como les digo, solamente nos relata ya básicamente en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial este, y pues sí, se las recomiendo bastante este es un libro que realmente me encantó y literal me lo acabé casi en una semana tarde un poquito, pero pues por muchas cosas del trabajo pero fuera de eso, es súper rápido de leer como les digo, es sumamente cortito y pues ya se encuentra disponible en todas las plataformas en todas las librerías y pues eso sería todo no sin antes recordarles que todos los libros de Matías Macías ya están disponibles aquí en español y en francés, aquí en México y pues los libros son La Mecánica del Corazón junto con su continuación La Alargada Sombra del Amor que de esto hay una película animada de un estudio francés pero sinceramente nada que ver la película con la novela solamente algunos fragmentos son realmente fieles todo lo demás pues es libre del autor y un dato curioso aquí es que el autor pues le da vida a su personaje este, prestandole su voz en francés y además de que como él tiene una banda de rock francés pues toda la banda sonora fue encargada a través de su autor así que pues está muy bonita la animación individualmente que no tiene que ver con el libro otro de los libros es también este, El Beso Más Pequeño de París que ciertamente este es una novela bastante romántica que la recomiendo mucho para este mes de San Valentín también tenemos La Metamorfosis en el Cielo que este es uno de los libros que más me ha dolido porque ciertamente el final es bastante trágico y bonito al mismo tiempo entonces ahí ustedes sabrán también tenemos el de Una Sirena en París que como ustedes saben este libro me encantó ya hay reseña en el canal completa de él incluso es película la pueden encontrar en YouTube y aquí abajito en la caja de suscripción se los dejaré por si quieren ir a checarla la película es exactamente igual que en el libro fue bastante fiel ahora sí y pues claro nunca podemos dejar de lado que el autor siempre hace apariciones en sus películas con su banda Los Dionysos por si ustedes quieren escuchar algo de su banda entonces pues aquí igual les dejaré el link a los playlists de YouTube porque ciertamente es rock francés pero me gustan bastante algunas de sus canciones y ya por último otro libro que también está disponible en español de Matías Maciú es este que es el diario de un vampiro en pijama que este es un relato muy personal del autor donde él nos platica cómo fue su experiencia con una enfermedad relacionada con la sangre y pues aquí él nos platica a modo de novela humorística cómo se la vivió literalmente durante un año de su vida en un hospital y bueno pues esto sería todo ahora sí por este video espero que se animen a leer la historia de Minou que ciertamente me cautivó el corazón y nos estaremos viendo en un próximo video hasta la próxima